Permítanos, dejamos con esta nota. Así es compañeros, desde el pueblo Villanueva de La Serena, en Badajoz, España, hoy les vamos a contar la historia de una hondureña que hace 20 años migró a este país en busca de oportunidades. A su llegada comenzó a trabajar de distintas formas, pero en el último año, o en este año, ha logrado tener su propio emprendimiento. Y es esta peluquería donde atiende a todas aquellas personas que requieren de su servicio. En HCH nos encanta contarles estas historias de emprendimiento dentro y fuera del país, así que en este momento acá la paisana nos va a comentar cómo es que ha pasado de desarrollar otros trabajos a tener su propio emprendimiento. ¿Cuál es su nombre y de qué parte de Honduras es usted? Hola, me llamo Evelyn Jacqueline Ortiz, soy de La Ceiba. Y muy contenta de ya tener su propio emprendimiento. Sí, la verdad que sí. Ya llevo tres años en lo que es lo de la peluquería, porque me gusta, siempre me ha gustado. Y estaba antes en un pueblo que se llama Magacela y ahora pues llevo desde el 15 de enero aquí en Villanueva de La Serena. Y cuénteme, antes de tener este amplio espacio, porque la verdad es muy bonito, lo tiene bien acondicionado, ¿a qué se dedicaba aquí en España? Pues como te digo, tengo casi 20 años de estar aquí en España y llegué a Segovia. Estuve trabajando al cuidado de personas mayores, luego estuve trabajando para restaurantes también. Y últimamente seis años o así llevo en lo que es el sector de la estética. Y cumplir este sueño, ¿para usted qué representa? Porque hay veces, hay quienes piensan que todo es fácil, sin embargo usted ha dicho tantos años de sacrificio. ¿Qué mensaje puede dar a aquellas mujeres que nos están viendo ahora mismo a través de HSH para que también se inspiren y tomen su ejemplo? Pues que no sean conformistas, que si han salido de su país pues que lo hagan para mejorar, que la verdad que sí, vamos, se agradece a las personas cuando vienes y cuidas a una persona mayor, pero que en Honduras la realidad es que no estamos acostumbrados a este tipo de trabajos, son muy duros el estar de interna en una casa, perderte prácticamente la vida, porque salir un sábado a mediodía para un domingo pues no es vida. Y yo les digo eso, que no se conformen y que luchen por sus sueños, por tener algo de ellos, que no sé, sentirse como... ¿Cómo se siente usted en este momento que realmente yo puedo percibir que está muy contenta de contar esta historia a través de HSH? Sí, sí, la verdad que sí, estoy muy contenta, la verdad que no es fácil, pero tengo mi horario que no tengo que estar pendiente ni de horario de más gente, ni que abre o no abre. La verdad que estoy muy contenta. ¿Y le visitan personas españolas, latinas, de todas partes de los que vienen acá? Sí, la verdad, sí. Tengo mi clientela ya hecha y la verdad que está viniendo gente nueva y estoy muy contenta. Bueno, entonces dígale a aquellos que nos están viendo, porque mucha gente está pendiente de HSH, acá seguro van a ver muchos. ¿Dónde están ubicados? Y háganle la invitación para que vengan. Sí, está ubicado en la calle López Ayala 17, al lado del Colegio San José, en Villanueva de la Serena, y trabajo con citas. ¿Número de teléfono entonces? El 638-60-3489. ¿Su nombre me decía? Evelyn Jacqueline Ortiz. Bueno, saludos también para su familia, ¿verdad? Sí, a todos los que están ahí en Honduras, que estamos aquí siempre pensando en ellos. Bueno, muchísimas gracias. Evelyn Jacqueline Ortiz es la hondureña originaria de La Ceiba, que hace 20 años migró acá a este país y gracias a su esfuerzo, a la perseverancia, ha logrado tener este salón que la verdad está muy bonito y donde gracias a Dios pues también le está yendo muy bien. Así que con imágenes de Oscar Calidonio, desde acá, desde este pueblo de Badajoz, en España, regresamos a estudios principales allá en Tegucigalpa, Honduras. Centroamérica Hoy